Bienvenidos al día de los muertos, un mundo muy divertido donde vamos a jugar minijuegos como tiro al blanco, escar, visitar a los muertos, ser tu propio jefe y mucho más Acompáñenme en esta aventura En este mundo vamos a iniciar como el latán, sin un peso en el bolsillo, estamos super pobres Pobre cosita fea Les tengo una mala y buena noticia, la mala es que nos toca trabajar en este nuevo mundo Pero tranquilos de la recompensa son muy muy buenas por trabajar Los premios te los voy a contar más adelante Nuestro primer oficio para llegar al éxito y ser millonario Nos tocará ser repartidor de flores Entraremos en la tienda y hablamos con Memei que es la dueña Le damos iniciar contrato de trabajo y luego vamos a recoger las flores y le entregamos al cliente En la parte izquierda de la pantalla nos especifica que tipo de flor y para que cliente En cada entrega ganamos moneda y experiencia para subir de nivel También podemos trabajar en el café del mini dragón Hablamos con el conejo y iniciamos contrato Pero no olvides antes renunciar al antiguo trabajo para iniciar en este Al llegar a nivel 5 podemos arrendar la tienda de flores para generar ingresos de forma pasivo Mientras nosotros vamos a jugar otros minijuegos o si no seguimos trabajando En el café internet De esa forma vamos generando más ingresos Más popularidad y vamos a convertirnos poco a poco en millonarios Ya que la vida no es nada fácil Al principio es un poco aburrido pero luego vamos a tener mucho dinero para gastar con nuestros amigos En esta villa encontraremos varios minijuegos divertidos como pestar Compraremos el cebo y luego vendemos los pestados que hemos ganado dependiendo de la suerte En tiro al blanco podemos trocar a prueba nuestra precisión con las armas Yo se que muchos de ustedes son muy buenos Una actividad muy importante es que podemos ir a adorar o visitar a los muertos De pronto un familiar Para esto deberás llevar una corona de flores Que se compra con el NPC que está dentro de la tienda de flores Entra al cementerio y allí podrás adorar a cualquiera Algo muy interesante es que podemos comprar regalos para aumentar la popularidad Y así convertirnos en famosos Pero también la podemos compartir con nuestros amigos Llegamos con lo más importante que serían los premios Y es que para poder clasificar debemos convertirnos en un hombre muy millonario Con mucho dinero y hacer compras para generar más ingresos Por otro lado también tenemos la popularidad Donde nosotros podemos ser famosos Pero lo más importante es ser millonario Los premios de los millonarios del top 1 al 5 de juzgadores Van a ganar a Joker y una skin que elija el ganador de forma permanente Está muy muy bueno Del top 6 al 15 de ganadores Ganan 2 skins permanentes A Katrina y Andrés Del top 16 al 25 ganan 100 piezas del unicornio Ropa de Halloween y un cuadro por días Del top 26 al 50 ganamos 500 frijoles y un traje de Halloween por días Entra el juego y entra el evento